Muy buenas noches, hoy martes 3 de mayo de 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria de la Benemérita Sociedad de Jehová y Estadística para presentar la incertidumbre del clima por el balance energético y el cambio climático a cargo de nuestro consorcio, el doctor José Antonio Gómez Reina. Paso el micrófono a nuestro secretario general para que le presente el presidio. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores y señores, socios. El día de hoy, como lo señaló nuestro presidente, escucharemos una conferencia muy interesante. Preside esta solemne sesión académica el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta Benemérita Sociedad de Jehová y Estadística. Está también con nosotros nuestro consorcio, el doctor Antonio Gómez Reina, conferencista y eterna voz, en mi caridad, el secretario general. El ingeniero doctor José Antonio Gómez Reina tiene los siguientes estudios profesionales. Ingeniero mecánico electricista por la Universidad de Guadalajara. Maestría en Ingeniería de Proyectos, Universidad de Guadalajara. Doctorado en Ingeniería y Tecnología, Universidad de Guadalajara y Universidades de Europa. Profesor de tiempo completo, titular sea del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara. Es coordinador ejecutivo del Centro Universitario de Tonalá, también de la Universidad de Guadalajara. Las actividades que desempeña y ha desarrollado, él es catedrático a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, coordinador de posgrado, director de más de 300 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es presidente de la Junta Académica de la Maestría en Ingeniería Eléctrica. Es miembro de la Junta Académica del Doctorado en Ingeniería y Tecnología. Miembro del Comité Académico del Doctorado en Ingeniería y Tecnología. Es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Coordinador General de Ponencias Científicas de los Congresos Nacionales de Ahorro de Energía. Coordinador General de Comisiones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Miembro del Comité Científico de Global Natural Foundation y de Living Lakes, con sede en Alemania. Presidente de la Asociación de Energía Solar en Jalisco. Miembro de la Asociación Nacional de Energía Solar y miembro del Comité Científico México Solar. Director de Investigación y Proyectos del Centro Nacional de Investigaciones, Aplicaciones, Desarrollo y Vigilancia. Director General de ICAO, Energía y Medio Ambiente, Sociedad Anónima de Capital Variable. Presidente del Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Guadalajara. Catedrático de Cursos a Nivel Internacional de la Universidad Cumplutense, Universidad de Cáceres, España. Autor y expositor de conferencias en congresos y centros de investigación a nivel local, nacional e internacional, Chile, España, México. Es también autor de 11 libros con registro ISVN y varios artículos científicos de diferentes temáticas. En esas condiciones tenemos ante nosotros un verdadero experto para que pida un aplauso para dar el uso también de la voz. Muchas gracias. Bueno, algunas de esas partes del currículo ya no fui en algunas partes como presidente de ANES y otras instituciones, pero seguimos activos. Entonces, ahorita durante la conferencia, pues vamos a platicar un buen rato, una hora, sobre un tema muy importante. Entonces, pues agradezco aquí a nuestro presidente, secretario y a ustedes en lo particular por su atención. Y iniciamos, si gusta. Voy a presentar una plática muy interesante con relación al cambio climático y al porqué de las cosas. Un poquito diferente a lo que han visto por ahí. Entonces, la ponencia, pues se llama Inciertidumbre del Clima. Del Clima por el Balance Energético y el Cambio Climático. Este, es parte de lo que es la Academia de Ciencias Sanctas y Quienería de esta Benemérita, donde le honro presidir esta Academia. Y van a ser tres conferencias, va a estar otra en relación al futuro del clima y otra posterior que va a ser en relación a lo que es el cambio climático. Una que la da el doctor Moreira y el otro la va a dar Hermes Ulises, que es el 14 y el 27 de este mes. Bueno, entonces, pues iniciamos con nuestro tema. Este viene siendo una fotografía. Bueno, la mayoría de las imágenes que van a ver aquí es de la parte científica de la NASA. O sea, yo no las tome. Entonces, para que se considere este elemento. Este viene siendo una G2, que es el Sol. Es una G2 porque tiene una temperatura aproximadamente de 6.000 grados aquí alrededor. Y está principalmente conformada de hidrógeno. Y esto produce lo que sea una inclusión y explosión. Y esto genera por radiación. Pero este Sol, que es una estrella muy pequeña con relación a otras, pues es el que nos da la vida. Y el que genera todo un sistema biótico en la Tierra. Aquí, como lo comentaba, empezamos con una vía láctea. Esta es nuestra estrella, la estrella como el Sol. Esta, en 6.000 años, se va a convertir en una gigante roja. Y luego va a ser una nebulosa planetaria. Y termina como una estrella en alta blanca. Que son las estrellas que vemos en el espacio. Y las otras vienen siendo de la nube de gas. Pues se hace una estrella masiva. Una supergigante roja. Una supernova. Una estrella de neutrones. Y lo que se conoce como hoyos de más adelante, al final. Vamos a ver lo que es la energía. Ahorita voy a hablar única y exclusivamente del 5% de la energía del universo. O sea, me voy a referir a las estructuras atómicas. Y casi al final de la conferencia vamos a ver todo lo que es la energía y la materia. Bueno, este es el Sol. Aquí tenemos nosotros al Sol. Y en el Sol estamos observando que este Sol, pues simple y sencillamente recibe rayos cósmicos intergalácticos. En todo lo que viene siendo la galaxia, genera una serie de radiaciones. Y estas radiaciones, pues chocan. Y se hacen lo que vienen siendo una serie de desviaciones, de señales de radiofrecuencia, áreas de choque, lo que vienen siendo rayos cósmicos. Lo que vienen siendo los nucleones supertóricos con energías de 70 megavoltz amperes. En su núcleo, o sea, megavoltz, perdón. Y luego un margen de choque, el viento solar, el envio de la pausa. En sí, el Sol también está recibiendo las radiaciones, pero a su vez se está mandando radiaciones donde chocan en cierta parte. La luna. ¿Qué pasa con la luna? Bueno, pues que la luna está recibiendo los iones del viento solar. O sea, este es el Sol y está produciendo sus explosiones. Y esto, pues vienen siendo los iones del viento solar. Y en la luna, como no tiene una atmósfera como la de nosotros, pues entonces resulta que generan electrones y producen lo que se llama una capa de suposición positiva y una cubierta negativa, o sea, tiene una amplia positiva y negativa. Y estos procesos, pues son las regiones de determinación en donde podemos tener lo que se llama los límites estelares, transporte horizontal y vertical del grado de polvo. Si observamos la luna, vamos a ver infinidad de cráteres y de impactos que ha tenido durante millones o miles de millones de años. Entonces, tanto el Sol como la luna están recibiendo los fotones fuertes y débiles. Estas son fotografías del Sol. No es como nos lo pintan en la primaria o en la escuela o en la secundaria, pues el Sol tiene estas características y estamos viendo cómo se producen las explosiones y las implosiones dentro de él. Y este reactor, pues está trabajando continuamente. Es un reactor nuclear natural, en el cual, como lo vimos, pues va a ser una roja gigante y va a terminar de nada. Esta es otra imagen. Y aquí lo que sí es conveniente observar, que todas estas radiaciones son fotones fuertes y débiles que van a mandar a través del espacio. Y esto vienen siendo las manchas solares. Estas manchas solares, cuando se generan en un tamaño muy grande, generan grandes problemas en la Tierra. Si son pequeñas, producen elementos de alteraciones electromagnéticas. Así empiezan a rayar las ondas de radio, rayan los teléfonos, la biota cambia y cuando son muy grandes puede cambiar inclusive el clima en una forma drástica. Ya ha sucedido que grandes explosiones solares han generado alteraciones sobre nuestro planeta. Aquí tenemos otro ejemplo, todos estos vienen siendo contrastes con relación a colores. Y aquí vemos lo que se llama una mancha solar. O sea, ¿cómo vamos a ver cómo se encuentra el sol? Pues el sol tiene un núcleo, tacoclima, una zona radioactiva, una zona convectiva. ¿Qué quiere decir convectiva? Que está como si estuviera viviendo en una olla. En sube y baja por el sistema de convección. Y luego tenemos en este lado la fotósfera, temperatura mínima del sol, formósfera, región de transición, las protuberancias que vemos seguido, inclusive en algunas imágenes se alcanza de telescopios, cómo generan estas protuberancias o las erupciones internas. Y la corona del sol, que es la parte importante de ellos. En su estructura podemos decir que tenemos un núcleo, una zona de radiación, una zona de convección y la fotósfera. El sol se distingue cuatro núcleos. Zona de radiación, zona de convección y fotósfera. En la zona de convección los movimientos reales sacan afuera la energía del sol. En la fotósfera la turbulencia de las regiones visibles de la Tierra en forma de manchas solares, erupciones pequeñas, bolsas de gas, llamadas de la luz. El primero que vio estas manchas fue el psilisáquico. Newton fue el primero que describe que hay unas manchas solares y ve cómo se entera el clima en su tiempo. Entonces de ahí se empiezan a estudiar las manchas solares y la correlación que tiene con nuestro planeta. El sol tiene una radiación de alta energía gamma, tiene una radiación de X al red del 4.5%, una zona de radiación, una zona de convección, la fotósfera, la crumósfera y la corona. Y los neutrones positivos, otras partículas y radiaciones de baja energía. Ultravioleta 4.5, infrarroja 50 y la luz visible 41.5. ¿A qué me refiero esto? A que son fotones fuertes y débiles. Estos fotones llegan y muchas veces se desvían de la atmósfera o son atraídos por la atmósfera. Otras veces llegan, a veces por luz visible, como radiaciones X, radiaciones infrarrojas o luz ultravioleta. Y esto genera todo un proceso dentro de la Tierra. Esta imagen de la NASA es muy interesante. Aquí se ve un desprendimiento del sol y este elemento completo viaja a través del espacio y puede generar una serie de eventualidades con relación a nivel de energía liberado. Entonces, en sol, estamos viendo todas las radiaciones y aquí tenemos a la Tierra. Pero la Tierra está cubierta. Está cubierta por una capa muy interesante que gracias a eso tenemos vida. Pasamos en la primaria, nos dijeron que la Tierra tenía un núcleo y luego tenía una litósfera y luego tenía una corteza terrestre y luego una litósfera, o sea, que eran los continentes, y luego una hidrósfera, que era el mar, y luego decían la atmósfera y se acabó la clase. ¿No? También existe la magnetósfera, o sea, el campo magnético de la Tierra que cada 15 mil años cambia de polaridad y automáticamente genera todo un trastorno en la Tierra. Esta magnetósfera, pues, nos sirve para que haya una desviación continua de los rayos y entre muy poco a través de ella. Aquí tenemos el viento solar, ¿sabes? Ahora el sol lo tenemos aquí. Viene el viento solar y el viento solar a través de los cinturones de Valdález, que son estos dos, generan todo un proceso en lo cual nos genera un arco de choque. El arco de choque empieza a hacer que se desvíe la gran cantidad de energía. Hay partículas de sol capturadas, partículas de viento solar reflejadas y la magnetopausa o la lámina neutral. Esta es la lámina que se genera. ¿Qué quiere decir? Que nuestra atmósfera y nuestra magnetósfera se deforman. Hagan de cuenta que vamos en un automóvil y alguien lleva un vestido muy vaporoso y con la pura velocidad la inercia hace que se desplace hacia atrás, que es lo que se presenta a veces en los aumentos que vemos, que llevan una cauda a un polo. Aquí tenemos entonces la Tierra. Ahora el Sol que está acá, esto viene siendo los rayos y hay unos rayos X que se van presentando. Esta viene siendo uno de los satélites Newton, que es el que está determinando la cantidad de radiaciones que recibe la magnetósfera dentro y fuera, porque está circundando la Tierra. Entonces se sale de la magnetósfera y empieza a hacer un desarrollo general. Este es un modelo que tiene la NASA en donde también vemos a la Tierra y vemos todo lo que viene siendo el campo magnético. En esta parte es el polo norte y el polo sur. No hay que confundirlo con el polo terrestre y el polo magnético. No están en el mismo punto. Una cosa es el polo terrestre y otra cosa viene siendo el polo magnético. Están desfasados. Entonces la Tierra tiene sus movimientos de sublinación, de adducción, de rotación, de traslación y eso va generando un eje terrestre y otro viene siendo el eje magnético. Aquí tenemos a la Tierra en el modelo y observamos realmente cómo está comprimida toda la magnetósfera hacia el Sol y toda esta parte está libre. Pero la Tierra está rotando. Y al estar rotando, pues automáticamente en cierto momento vamos a encontrarnos en una parte que es el día y otra parte que va a ser el noche. En el día vamos a ver la mayor cantidad de radiaciones de rayos secos, rayos damas, etc. Bueno, este es otro modelo en donde se ven las líneas del campo magnético y vemos cómo se conforman los cinturones. Estos cinturones se llaman toroides magnéticos terrestres. Los toroides es cuando no tienen cualidad magnética. Si yo agarro un imán y le pongo un cartón y arriba le he hecho rebaba voy a ver que se hace un círculo concéntrico en relación al punto del imán y a esto se le conocen los sistemas toroidales. Aquí hay otro modelo en donde se ve cómo no lo va a estar recibiendo sino también de la Tierra están saliendo radiaciones. Entonces todos los elementos tienen una radiación. Los colores son radiación. La temperatura es radiación. Las plantas tienen radiación. Los animales tienen radiación. Los minerales tienen radiación. Uno es mayor y otro es menor. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está entonces el ejemplo. ¿Y qué sucede cuando estos ráiles de temperatura se vienen por aquí? Pues automáticamente hay toda una alteración en el sistema. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la radiación. Esta es la aurora de protones. Una aurora, o sea, todos los protones con relación al campo magnético y a la rotación generan estos círculos muy interesantes. Entonces cuando sale el Sol, pues estamos acostumbrados a decir que salió el Sol y hay luz. Y estamos viendo una pequeña, una franca muy pequeña de la energía. ¿Y qué sucede en realidad? Pues que la Tierra va a tener movimientos. Y los movimientos van a ser la hidrología. O sea, los mares se van a mover gracias al Sol, a la fuerza gravitatoria, tanto del Sol, la radiación del Sol, la temperatura, la atmósfera, se va a mover. Aquí tenemos el desarrollo de un ciclón a través de lo que vienen siendo las zonas tropicales y generan lo que vienen siendo las depresiones. Y estas depresiones en tormentas tropicales y estas en ciclones y de acuerdo a las fuerzas de Coriolis generan estos. Y también la Luna tiene que ver con las fuerzas gravitatorias y el comportamiento de esto. Entonces, para que haya un sistema de dinámica no célica, lo primero que necesitamos tener es una diferencia de temperatura. Al tener una diferencia de temperatura, el aire caliente tiende a subir y el aire frío trata de ocupar ese lugar. Y llega el momento en que se hace un sistema de baja presión y de ahí agarra fuerza y se empieza a generar como un ciclón. Y si lo tenemos en otra latitud, pues lo podemos decir un tifón. Y si agarramos un ejemplo en esta zona donde los vientos fríos de las rocayosas vienen y se cruzan con las fuerzas, o sea, con el agua caliente y el aire caliente de equipos produce tornados, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo tiene que ver, toda la América tiene que ver con este tipo de elementos. Ahora sí empezamos ya a hacer otro tipo de conceptos. Aquí tenemos el sol. El sol tiene una radiación y ya vimos con la radiación esto viene siendo nuestra atmósfera. La radiación emitida, los ingenieros y los geofísicos la manejan como 343 watts por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir watts? Pues una potencia. ¿De qué? De energía. Por tal motivo, si yo compro un foco de 30 cuadros es igual que pongo uno de 100 watts. Entonces la radiación por metro cuadrado que genera el sol viene siendo entre estos 43. Entra a la atmósfera. Esta atraviesa la atmósfera y llega a 240 y al llegar aquí rebota. Otros llegan aquí y salen que son 103 watts por metro cuadrado. Pero la mayor parte de la radiación está absorbida por la superficie de la Tierra. Y esta energía que llega aquí es la que produce la fotosíntesis, es la que produce el clima, es la que produce la convección, es la que produce el movimiento de los mares, etcétera. Y cuando llega a la superficie de la Tierra emite una radiación la misma Tierra, ya vamos a ver por qué la Tierra emite radiación, y esta radiación debe salir, pero hay dos formas de tener esta radiación. Una, la primera es de forma natural y la segunda y la segunda es antropogénica, la antropogénica es la que generamos los hombres y les hemos llamado últimamente gases de efecto invernadero, que desaparecen aquí, y las otras, las naturales, pues no las podemos controlar. Por ejemplo, el metal que se produce en los pantalos es altamente, altera mucho la atmósfera, igual que otros tipos de actividades que vamos a tratar de ver más adelante. Entonces, la radiación de la energía, lo único que vemos nosotros es esta pequeña franjita, desde los 4.000 hasta los 7.500 astros, y no tenemos los rayos ultravioleta, tenemos rayos X, rayos gamma, tenemos los rayos infrarrojos, el radar, la frecuencia modulada, la televisión, nota corta, AM. Pregunta, ¿entrará a este salón energía? Muchísima. Ahorita más adelante vamos a ver con la energía que tenemos en un cuarto. Aquí tenemos que cada una de las energías tiene un valor en temperatura. Entonces, aquí tenemos más o menos la frecuencia que se va a reducir, la frecuencia con relación a la amplitud de onda, los edificios, las microondas, o sea, lo que vienen siendo los hombres, lo que son las mariposas, lo que viene siendo una punta de una aguja, lo que es energía visible, la ultravioleta, que son las moléculas, las estructuras atómicas, los núcleos atómicos, porque acuérdense que el átomo pues tiene su núcleo, tiene su espino, que vienen siendo sus partículas, sus partículas, y aquí tenemos más o menos cada uno de nosotros cómo estamos integrando la cantidad de energía que vamos a desarrollar. Entonces, existe un ejemplo que se llama el espectro de radiación, el espectro de radiación tiene que ver con la radianza Watt por metro cuadrado en nanómetros, la longitud de onda que vimos hace rato, y aquí tenemos radiación solar a la superficie de la atmósfera, aquí está, es visible, hay ultravioleta, y aquí tenemos las demás, emisión de cuerpo negro, 5.250 grados, la fotosíntesis, la radiación del nivel del mar, partes de absorción, y en cada uno de ellos tenemos condiciones diferentes. Si se fijan, aquí tenemos la fórmula del agua, que tiene que ver con cada gotita o cada rocío, pues que va a bajar la temperatura. Si queremos aclarar un incendio, hay que romper un triángulo, que es temperatura, que es materia prima, y que es oxígeno. Si le quitamos el oxígeno, se acaba el incendio. Si queremos bajar la temperatura, mandamos miles de partículas pequeñas de agua, atomizamos, y bajamos la temperatura, y la otra es quitando la materia prima. Entonces, los bomberos cuando llegan no echan el chorro, sino que abren y esparcen para bajar la temperatura para poderse acercar. Aquí están los colores. Los colores también son frecuencia. Quiere decir que cada color que vemos tiene una longitud de onda y es una cantidad de energía que estamos observando. Y el ojo humano determina cada longitud de onda diferente. O sea, cada persona tenemos una sensación diferente de color y uno nos podemos ver de una forma y otra. ¿Qué pasa si en este salón empiezo a bajar la intensidad lumínica, o sea, la cantidad de luz? Pues vamos a perder los colores y vamos a empezar a ver grises. y si lo bajamos vamos a ver negros todos y no vamos a ver ningún color. Si empiezo a aumentar la temperatura y la luz también puede cambiar. Aquí está un ejemplo de una energía y de sus colores y de radiación. Aquí tenemos una diferenciación de potenciales en la atmósfera donde estamos viendo las descargas atmosféricas. Otro ejemplo de una radiación, las auroras boreales que entran sobre la atmósfera y se descompone la energía. Ahí tenemos otro ejemplo de otra aurora y cada una tiene un color diferente. Ahí tenemos otro ejemplo y este es muy interesante porque aparte como es de exposición amplia en la fotografía vemos radiaciones que están llegando diferentes a la amplitud de onda. Entonces, habíamos hablado de que está el sol, entra un porcentaje de radiación y demás, pero ¿qué sucede? cuando nosotros tenemos o atrapamos el calor a través del CO2 y de algunos gases de efecto invernadero. Entonces, la energía que entra ya no sale, se refleja y la energía que generamos a veces no puede salir de la atmósfera que es lo que llamamos nosotros inmersión térmica o hablamos como contaminación a veces lo que alcanzamos a ver pero hay cosas que no alcanzamos a analizar. Aquí está un ejemplo de cómo entran todas las radiaciones estamos hablando de infrarrojos cortos, de rayos X, de ultravioleta, etcétera, y luego hay una capa de ozono. Esta capa de ozono tiene una cierta actitud, estamos hablando de arriba de 50 kilómetros de altura con relación a la superficie y si esta capa de ozono la alteramos, pues automáticamente la combinación de vapor de agua, moléculas de metano, moléculas de óxido de carbono, va a haber un gran problema con relación a este tipo de actividad. Efectos del bróbulo de metilo en la etratóxera, aquí estamos viendo cómo ciertos elementos químicos que hay en la naturaleza pueden alterar el proceso natural de la etratóxera. Aquí está un ejemplo de un cuarto de radiación, cada una de estas líneas es una radiación diferente y podemos hablar de la radiación de aquí del foco, de la radiación del proyector, la radiación que estamos generando nosotros, las radiaciones que están entrando de celulares, la radiación del teléfono, la radiación del radio, del FM, o sea, tenemos invadido la radiación en la Tierra y muchas veces no controlamos estas radiaciones y estas radiaciones alteran sobre los cromosomas y posiblemente haya mutaciones genéticas generadas por radiación. La Tierra, pues la Tierra tenemos aquí su núcleo, tenemos la tonósfera, tenemos el núcleo exterior, el mante inferior, la tonos superior, corteza terrestre y algunas discontinuidades como la de Gutenberg, la de Moverich y la atmósfera. Esta, si se fijan, vean la capa de atmósfera, qué pequeña es. Ahí tenemos la energía de la Tierra, la que despide calor. Nuestro núcleo está completamente fundido, que viene siendo el magma, este es un volcán eructivo y estamos viendo la cantidad de energía que está desarrollando y el calor. Ahí tenemos otro, hay eructivos, hay de superposición, hay de escudo, hay de diferentes tipos de volcanes y cada uno tiene sus características. Ahí tenemos otro ejemplo y cómo se generan las diferentes energías, otros son radiaciones y productos de exposición, este es uno de escudo, entonces cuando hablamos del calentamiento global hay que separar perfectamente cuáles son los elementos que tenemos entre uno y otro. Un sistema natural entra el sol, una parte queda, otra sale y no tiene problemas para salir a través de lo que es todo el ancho de la atmósfera. Y aquí, en el calentamiento, entra y queda otra parte. ¿Qué sucede con esto? Pues que estamos viendo aquí históricamente cómo se está incrementando la temperatura del mundo. Algunos investigadores todavía no se comprueba el calentamiento global y hay dos formas de hacerlo, analíticamente y otro por experiencia. Si alguno de ustedes se ha ido a cuadrar por muchos años, mi pregunta es ¿habíamos tenido treinta y tanto, treinta y cinco, treinta y cuatro, cuáles de lo que no? Entonces creo que ha cambiado. El efecto invernadero que tanto se maneja, entonces el efecto invernadero tenemos dos elementos, como consecuencia tenemos un calentamiento global, el efecto invernadero es cuando los gases quedan atrapados y no pueden romper y salir y ahí tenemos pues inundaciones, tenemos hambrunas, tenemos sequías, tenemos problemas ambientales, desertización, fusión de casquedas polares y glaciales, ascenso del mar, destrucción de ecosistemas y que se producen los aumentos de gas invernadero tienen como ejemplo vapor de agua en el ozono, los clonoflucos, carbones, bióxido de carbono, óxido nitroso, desforestación, residuos industriales, sustitución de combustibles fósiles, transporte, industria, etc. ¿Cómo se supo del calentamiento global? Ah, bueno, pues porque hace algunos años un investigador fue al hielo de Vostok y lo que hizo fue perforar y al perforar encontró lo que sea la huella del carbón en el núcleo de hielo y ahí observó cómo se ha incrementado la cantidad de carbón de la atmósfera y esto ¿qué quiere decir? Pues que ha estado alterado el clima y este viene siendo los diagramas de concentraciones por millones que se han estado presentando y las tendencias de temperatura y si se fijan desde 1930 al menos de tener sistemas fríos empezamos a tener bajan, suben, bajan, suben y ¿qué ha pasado de los 80 hacia arriba? La temperatura se incrementa y ¿qué más se incrementa la temperatura? ¿Cómo les avisamos a toda la biota que hay que acondicionarnos? Si son mutaciones por millones de años. Aquí tenemos las causas. plantas que hacen de efecto invernadero y óxido de carbono tenemos arriba del 50% y metano en 18, óxido de litroso en 6 o son troposféricos en 9 y todas las causas es invernadero. Las causas. Algunos de ustedes han viajado y pues se han dado cuenta cómo están en otras partes del mundo y no más ahí se me hace que el termine aquí en México. Esta es la Ciudad de México. Esta viene siendo se supone que el techo de la contaminación ambiental y la Ciudad de México ya se metió en contingencia y hoy otra vez aparece en contingencia. ¿Por qué? Pues porque cambió el clima no, porque simple y sencillamente el efecto invernadero deja salir los gases y se empiezan a morir ahí todos tranquilos y lentamente. Aquí tenemos otro ejemplo de la Ciudad de México. ¿Esto qué es? Pues es producto antropogénico. Las llantas y ahí tenemos la desertificación aquí hay un ejemplo muy interesante esto lo puso la NASA 34 años que han pasado de 1978 al 2012. Vean los rosques y vean cómo se encuentra hoy la Tierra. Estamos hablando en el mismo periodo de tiempo. O sea si se tomó en primavera pues en primavera se vuelve a tomar se llaman imágenes multitemporales. ¿Y qué dicen? Pues que simple y sencillamente hay evidente de que el planeta se está destruyendo de las plazas agigantadas. Ahí tenemos otro ejemplo las inundaciones. Cuando hay un cambio climático ya las estaciones no son regulares. Antes uno decía el día de San Juan empieza a llover y la primera empieza el 21 de marzo ahora no se sabe cuándo. Las primaveras estaban floreando en enero. O sea si las ven. ¿Y qué pasa con todo el proceso? Los temas los polinizadores de esa especie pues no llegaron a tiempo. Las golondrinas no llegaron a tiempo tampoco. ¿Por qué? Pues porque ya se modificó el clima. Ahí tenemos otro ejemplo de inundación que dice que no hay. Es de México o sea en la República Mexicana. El invierno el poliseo y todo donde va en verano. Y dice ¿Cómo? Si es en Roma. en la puerta de Brandenburg en Alemania Nueva York tendrían estas levadas son históricas ¿por qué son históricas? Pues porque no se han presentado ¿y a qué se deben? Se me hace que así está por fin un asunto. Este es otro ejemplo del calentamiento global. Aquí tenemos un glacial 1978 y para el año 2000 todo este glacial ¿cómo se ha recortado? Es lo mismo que sucede en el Victoria con el lago Luis. Este si algún día lo visitan está la fotografía y se ve cómo se ha retirado y ahora se suben a un camión especial para ir a visitar el glacial lo que sobra del glacial. Aquí tenemos otro ejemplo 1938 1981 1998 2006 en diciembre del 2013 marzo del 5 del 2015 ahí tenemos todos los pueblos se han ido modificando progresivamente ¿y quién es el reino? Pues la naturaleza la contaminación este reino no es rojo este es en México de una minera el agua tratada el señor va remando sobre un lago abajo de esto hay agua y este ¿quién lo procesó? ¿quién lo manejó? ¿qué sucede con esto? este que para algunos funcionarios es natural que se muera lo han declarado públicamente es que se tienen que morir porque así es mientras que son o no son y la pregunta y los peces ¿qué culpa tiene? un ejemplo los peces son los principales sensores de un agua y muchas veces el mismo gobierno prohíbe que haya siembra que haya acuicultura en las presas o en los lagos ¿por qué? porque los descubren otro ejemplo de otra contaminación la bomba H aquí tenemos lo que habíamos comentado hace rato aquí tenemos la superficie la tropósfera nuestra sófera y los unos se encuentran entre 50 y 80 que fue lo que le comentó y esto pues va generando una serie de elementos ¿qué? es el gas metal esta es una imagen del gas metal de hace 10 años el gas metal se sigue incrementando pero ya las publicaciones no se generan ¿por qué? pues para no alertar a la población en los ozono en los ozono también se están alterando los efectos de los agiosones sobre el clima todo lo que va en ropa es temperatura la reflexión solar y la radiación en vat por metro cuadrado los calores emitidos en radiación exposición de la radiación ultravioleta y calor por radiación entonces cuando se producen estos calores aquí en esta parte se producen unos efectos que se conocen como el niño y la niña ahorita está por morir el niño por decir en julio agosto se va a cambiar y va a ser la niña entonces viene un tiempo de secas ¿qué sucede con la niña? pues que las aguas freídas de los polos llegan al pacífico y ya no producen los sistemas de convección para que haya humedad del pacífico o del Atlántico o de cualquiera de los océanos hacia el continente pero eso se los platicará Mulear o de Hermes Ulises la radiación y la energía sigue aquí estamos viendo un hoyo negro como se está comiendo a toda la energía la mapa del cosmos indica que la materia oscura y la energía oscura predominan en nuestro universo tienen 5% de átomo que es la energía que conocemos 25% de materia oscura y 70% de energía oscura esto todavía no lo conocemos trabajamos con esto pero con esa poca energía ya nos sacamos el planeta entonces aquí está una foto cuando empecé como 11 elementos cremañón o gordito etc hasta llegar al hombre energético y gracias esto es Guadalajara bienvenidos a Guadalajara yo tengo una pregunta ¿así a la tela? sí bueno mi nombre es César lepe soy estudiante de los últimos semestres de la carrera de urbanismo y medio ambiente y me parece bastante pertinente poner primero felicitarlo muy buena conferencia pero me gustaría poner como de forma transversal un actor súper importante en el tema del cambio climático que son las ciudades a nosotros nos han enseñado que el paradigma actual es el desarrollo venga el desarrollo que crezcan las ciudades que crezcan las torres de departamentos etc y empíricamente nos hemos dado cuenta que las aglomeraciones o las concentraciones masivas de seres humanos terminan en temas de insustentabilidad las ciudades las megaciudades son monstruos consumidores tremendos de recursos naturales tanto energéticos como de agua como de alimentos etc pero también son excretores de muchísima contaminación en todos los sentidos desgraciadamente en dos vertientes tanto la ecológica si por así la podemos llamar la social las ciudades efectivamente no son ecosistemas sustentables en ningún sentido el primero es porque las migraciones masivas de personas del campo a la ciudad terminan sin espacios democráticos y dignos para vivir se han formado anillos de miseria y en segundo hablando del tema ecológico son los primeros que padecen estas excerciones como yo las llamo de la ciudad porque son a donde los ríos contaminados por ejemplo el río Santiago que si no me equivoco es el río más contaminado de Latinoamérica creo que ya teníamos ese primer lugar hace poco hace no mucho tiempo falleció una pequeña porque cayó al río se venenó de arsénico y al final dijeron que no había pasado nada siempre las comunidades más vulnerables y más marginadas son las que padecen realmente las injusticias ecológicas y sociales de las ciudades entonces me gustaría saber por ejemplo qué alternativas tenemos con respecto al cambio climático poniendo como actores a la ciudad su última imagen es muy simbólica bienvenidos a Guadalajar Guadalajar es una ciudad metropolitana es una ciudad que concentra una gran cantidad de personas y no solamente es el transporte público el que contamina sino una mala gestión de agua una mala gestión de residuos sólidos etcétera en cuestiones científicas o física ¿qué papel juegan las ciudades en este tema de cambio climático? si mira toma los temas pero te voy a hacer los primeros comentarios en relación a cuáles son las políticas que existen en los países por desgracia del primer orden todos tienen un límite tu cuerpo tiene un límite consumes una cierta cantidad de energía y respiras una cierta cantidad de energía si comes más de la cuenta te mueres no tienes un problema de alteración la ciudad tiene que tener un límite un límite radial y un límite de cantidad de personas mientras que no esté organizada una ciudad va a tener problemas si tú te vas a Europa tienes una ciudad en la cual tiene un radio pero tiene una cantidad de habitantes y tiene una zona donde va a recibir su agua donde va a tener un sistema de recarga donde va a tener sus polígonos industriales etcétera aquí no aquí la pregunta yo la comenté por ahí en alguna conferencia que dimos por aquí hice una pregunta ¿cuál es el límite de la ciudad de Guadalajara? esa es una pregunta súper buena perdón que lo interesa cuando lo manejamos en aquella ocasión yo toda mi vida he estado aquí en Guadalajara porque nací en el centro de la ciudad y pues desde chico me di cuenta que la ciudad se terminaba en la de López Mateos en Los Arcos y luego la otra en el retiro en la de la de Melisario Domínguez en la estación del tren hasta ahí se acabó la ciudad y podías ir y venir y luego dijeron no vamos a ser un periférico antes de ser periférico se hicieron las águilas se hicieron unos monumentos por López Mateos y luego una reunión en el congreso que íbamos a tener a 50 kilómetros por los postres y luego que íbamos a tener un periférico y la pregunta ¿hasta dónde va a llegar la ciudad? ese es el primer punto el segundo la ciudad ¿de dónde toma y de dónde come? del campo y si tú ves los decretos el agua es para las poblaciones no para el proceso agropecuario entonces la proteína que es una energía ¿dónde va a llegar? y la pregunta sería ayuntamiento de Guadalajara ¿dónde está tu zona de cultivo? ¿dónde está tu sistema de recarga? ¿dónde está su sistema de energía? ¿qué cantidad de energía necesitamos cada uno? entonces esa es una de las temáticas que hay ahorita existe la locura de hacer torres verticales yo el otro día comentaba de que pues el problema que tenemos que es una zona de alta intensidad sísmica y estamos la placa de lo que viene siendo el del Pacífico junto con la de Coco subducción sobre la placa del norte o sea América del Norte y esto va a generar un macrocismo tarde o temprano ¿cuántas torres de estas van a aguantar? ¿hace la torre? lo que ves es el problema del tráfico pero ¿qué pasa con el drenaje? ¿qué pasa con la energía eléctrica? ¿qué pasa con los alimentos? ¿qué pasa con el abastecimiento de agua? entonces ¿hasta dónde va a crecer? entonces mientras que no se pongan límites es una locura es una cara a lo loco en donde este interés económico va más allá ¿por qué? se resuelve a través de un proceso administrativo jurídico y lo demás no importa el conocimiento científico la experiencia no importa antes hace muchos años hay el consejo de ancianos ya los que circulaban y los que decían y los que proponían hoy es una locura la ciudad o sea ya no sabes ni a dónde ir ni qué hacer ¿por qué? porque todo el mundo sigue llegando 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 y teniendo y teniendo pero no ven de dónde va a llegar lo demás entonces es un tema muy largo ¿verdad? pero por ahí nada más para terminar perdón una última pregunta nada más me gustaría hacer un paréntesis vamos a darles la cuerda a nuestro señor que no hagan muy bien aquí son muchas muy brillantes conferencias como siempre una pregunta hay responsables realmente a nivel internacional y hay gente que es más responsable que otra nosotros siempre nos echamos la culpa que todos tenemos que hacer algo lo cual es cierto sin embargo yo vi una fotografía de Río Bacanuchi si no estoy equivocado por la minera del señor Larrea que sigue sin descontaminarse y que le pusieron una multita a nuestras autoridades de ecología acabamos de ver en Honduras la misma empresa creo que es Avengoa la misma que traen el problema del zapotillo que necesitan el agua para procesos industriales y como que se está privilegiando y se sigue privilegiando el negocio y la acumulación de capital y lo peor es que en las conferencias internacionales los países no líderes Estados Unidos China los que más están tal vez depredando como que tampoco le han entrado en serio a lo que es reconocer que se tiene que hacer algo pero en verdad hacer algo para que esto no se siga deteriorando tú ves realmente que el mundo esté con la gente que decide la gente que tiene poder para poder detener este fenómeno que se esté caminando realmente hacia una solución global de este problema tan serio que amenaza con destruir la vida o siguen dándole aspirinas a un enfermo de cáncer esa es la pregunta ¿qué tantos estamos avanzando después de todas estas amenazas que ya estamos viendo como los de hielos y todo lo que está ocurriendo? Sí, mira hay tres cosas que hay que analizar localmente localmente nos ha tocado por experiencia hicimos un análisis sobre el cambio climático para la zona de los altos y resulta que la federación nos dijo que no existía el cambio climático y luego otro funcionario nos dijo es que ese modelo no es porque no va a ser así y al último dijo alguien oye ¿y por qué no lo hacen ustedes si no lo explican? entonces si tienes un modelo es el nivel ya más no lo entiendes cuando se hace el protocolo de Kioto no lo firma Inglaterra no lo firma en China no lo firma Estados Unidos etcétera ¿por qué? porque son los grandes contaminantes y ahorita la esperanza que tenemos pues tú lo estás viendo en las elecciones primarias de los Estados Unidos en donde un señor quiere hacer un muro y lo más importante es hacer el muro y yo estoy de acuerdo con el muro o sea vamos recuperando Texas y todo lo que se llevaron y lo sacamos o sea que se haga el muro o sea bajo este concepto ¿verdad? porque él lo ve desde un punto de vista de negocio y es una persona que te das cuenta que no tiene neurona ni sensibilidad y la mayoría de esas personas creen que viven en otro mundo hace muchos años yo vi una película que se llama Cuando el destino nos alcanza y que empezamos a comer galletitas de humanos y demás que suena galletas verdes y el gran el gran premio que tenías para poder pasar a ser parte del alimento o sea para que te hiciera galletita era ver una película donde había venados había un bosque y te ponían la pastora de vetroveno entonces mientras que no haya sensibilidad mientras que no haya inteligencia de que está pasando mientras que la sociedad siga tan tranquila por si calificó no calificó si va o no viene si el candidato dijo no dijo ven a la prensa cuántas notas científicas ven en el periódico la policiaca la política de esto y estamos ahí empabocados todos entonces tenemos que salirnos y tenemos que decir que sigue y que sigue la acción de todos hacer grupos y hacer grupos que obliguen y que lleguen porque muchas veces no es que ahora si vamos a agarrar un candidato independiente y te das cuenta de que pues uno contra cien o este uno llega al momento en que dice no pues es que yo quiero hacer esto o sea como sociedad que tenemos que hacer tenemos que manifestarnos tenemos que obligar a la autoridad hay que recordar que son nuestros funcionarios nuestros empleados y a donde nos están animando ahora si se digan no utilicé ecuaciones utilicé fotografías para los que llegaron tarde las fotografías no las tomillo son del centro de investigaciones de la NASA la mayoría y las otras son imágenes palpables entonces que tenemos que hacer pues simple y sencillamente buscar funcionarios con ética trabajar difundir lo que está pasando y no atender la niña al sistema después de esta excelente conferencia pasamos a entregarle al doctor José Antonio Gómez Reina un reconocimiento por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia la incertidumbre del clima por el balance energético y el cambio global climático misma que se llevó a cargo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco 3 de mayo de 2016 firmada por el Inglésio Secretario General el licenciado José Ordóñez Ponce Rodríguez y el de la voz Silviano Hernández presidente agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes que son los que dan legitimidad a nuestras acciones como dijo como dijo el doctor la sociedad debe organizarse yo creo que ese atasgo que tenemos todos contra los señores políticos es es franco es decidido vamos a dar unos avisos el martes 10 de mayo no habrá evento el martes 17 de mayo a las 20 horas se presentará la conferencia perspectiva de las condiciones atmosféricas del estado de Jalisco para los próximos meses a cargo de otro consocio de nosotros ¿no? todavía no el doctor Ángel Reinaldo Maulener Peña que ya lo había comentado el doctor Gómez Reina porque son una serie de conferencias en relación con este con este problema social hacemos también una invitación aquí en el patio de la casa sede para seguir departiendo con el doctor y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta sesión académica este martes 3 de mayo de 2016 declaro clausuradas las actividades académicas tan valiosas con esta presentación que ha hecho el doctor por el centro de la ciudad y declaramos clausurada esta reunión muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos